Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 32, comienza a descender el termómetro, sin embargo, continúa manteniéndose un ambiente muy agradable. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se registran 20 grados centígrados. El viento ha disminuido del noreste, casi imperceptible, a 3 kilómetros por hora. La humedad con el 38% y la presión atmosférica se mantiene en 1017 milibares. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Viernes, iniciando el fin de semana con condiciones de cielo muy agradables, estará completamente despejado. La mínima será de 8 grados y la máxima llegará a alcanzar los 19 grados centígrados. Este fin de semana estaremos observando nublados variables. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 9 y los 10 grados y las máximas alcanzarán los 21 grados centígrados. Para la próxima semana iniciamos la semana laboral con condiciones de cielo completamente despejadas. Ya para el miércoles estará dominando un cielo parcialmente nublado y los valores mínimos oscilarán entre los 8 y los 10 grados y las máximas se mantendrán entre los 19 y los 25 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Todavía se puede apreciar el frente frío número 27 que se localiza al oriente de la península de Yucatán y que a su vez se encuentra interactuando con un canal de baja presión localizado al sur del Golfo de México. Ambos fenómenos están manteniendo nublados con precipitaciones de moderada fuerte intensidad en los estados de la península de Yucatán y los estados del sureste del país. Además, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 27 continuará manteniendo evento norte ya ligero sobre el litoral del sur del Golfo de México con rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Y se prevé viento norte moderado con rachas de 50 a 80 kilómetros por hora sobre el litoral, sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Mientras tanto, se prevé la llegada de un nuevo frente frío. Sería el frente frío número 28 de la temporada que estará ingresando en el transcurso de esta noche sobre el norte del estado de Chihuahua y del estado de Coahuila. Este sistema frontal avanzará rápidamente hacia el este sureste y para el día de mañana estará dominando todo el norte y noreste de nuestro país, manteniendo nublados ligeros, además de un marcado descenso de temperaturas en los estados del norte y noreste mexicano. Se prevén también vientos moderados, principalmente sobre el estado de Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Tenemos también que se esperan precipitaciones ligeras para el estado de Tamaulipas. Mientras tanto, el frente frío número 27 ya para el día de mañana finalmente dejará de afectar la República Mexicana. En Tijuana estará completamente despejado, la mínima será de 11, la máxima alcanzará los 28 grados centígrados. En Chihuahua mínima de 2, al igual que en la ciudad de Saltillo, con condiciones de cielo despejadas, una ligera capa de nubosidad que observaremos en la ciudad de Saltillo y los valores máximos alcanzarán entre los 13 y los 19 grados. En Guadalajara, completamente despejado el cielo con una máxima de 24 por la mañana, una mínima de 7 grados centígrados. En Acapulco no se descarta probabilidad de precipitaciones, la máxima alcanzará los 31 grados y posiblemente estas lluvias vengan acompañadas de actividad eléctrica. Para la ciudad de Veracruz, nublados variables con posibilidad de lluvia y una máxima que llegará a alcanzar los 24 grados. En la región de Texas tendremos valores mínimos entre los 6 y los 8 grados con condiciones de cielo, de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Al noroeste del país, condiciones de cielo completamente despejadas con valores máximos entre los 29 y los 30 grados. En el DF, nublados variables, posibilidad de lluvias ligeras, una mínima de 6 y una máxima que llegará a alcanzar los 19 grados centígrados. En Torreón amaneceremos con una mínima de 3 grados y su máxima alcanzará los 21 grados. Para la ciudad de Oaxaca llegaremos a los 26 y en la ciudad de Mérida no se descarta también pronóstico de precipitaciones con el termómetro variando entre los 15 y los 24 grados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 27 minutos, la apuesta será a las 6 con 14, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 47 minutos. Si nuestra próxima fase lunar será una luna en Cuarto Menguante quedará a cambio este próximo jueves 23 de enero a las 11 de la noche con 20 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico de tiempo, más adelante los espero con más información.